Realmente Ah, está pinch Murió la vida Bueno, bueno, gran llamada Bueno, amigo ¿Podemos volver a ser amigos? Sí, obvio Te desbloquealo Te desbloqueo, te desbloqueo Te voy a desbloquear y te voy a seguir ¿Mejores amigos? Sí, la verdad es mejores amigos Bueno, vuelvo a ver los verdes Imaginate que no me enteré ni cuando se fue a Colombia ¿No me enteré? Amigo, no me enteré Es una sesión porque había veces Que había historia de Bruno que pedías screenshot Claro Le mandan todo y ponen Pedí lo que hizo, se había hecho a las trenzas Yo ni me había enterado Que tenía trenza ¿Te enteraste que fui papá? ¿En serio? Sí